Si yo fuera como todos, les traería un video acerca de una sensibilidad o configuración con ajustes adicionales para su dispositivo, haciéndoles creer que así aumentarán su precisión. Pero no, yo soy totalmente distinto y en esta ocasión te voy a dar a conocer los mejores consejos que así como a mí, a ustedes también les van a servir para aumentar su precisión al 100%. ¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Después de meses de estar inactivo aquí en YouTube, pues volvemos con todo. Ando demasiado motivado y solo me queda decirles que se suscriban, ya que así como a este, se vienen videos demasiado interesantes y que les ayudarán demasiado a aumentar su jugabilidad. Y pues nada, deja tu me gusta, envíale este video a uno de tus mejores amigos que lo necesiten y no olvides dejar tu comentario con la bandera de tu país. Recuerden seguirme en Instagram, Facebook y TikTok, ya que ahí estaré subiendo mucha información y videos muy interesantes. Y sin nada más que decir, muchas gracias por el apoyo, empecemos con el video. Quiero empezar hablando acerca de un factor clave que nadie te dice y que yo considero que es demasiado importante. Este factor es tu dispositivo, ya que si no está bien optimizado puede llegar a perder demasiado rendimiento. El rendimiento de nuestro dispositivo es muy importante, ya que si no lo tenemos puede hacer que los tiros se dispersen y por ende sean muchos más imprecisos haciendo que nosotros perdamos estabilidad, provocando que todos nuestros disparos sean en vano. Las razones por las cuales se dan estas bajas del rendimiento son debido a que nuestro dispositivo puede sufrir de sobrecalentamiento. Esto se da en ambientes que son demasiado calorosos. Por eso si eres como yo y no tienes un aire acondicionado, lo recomendable sería jugar en las mañanas o en las noches. Otra de las causas y de las más comunes es que tengamos demasiados desechos residuales en nuestra papelera o que nuestro dispositivo esté demasiado saturado. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Pues como muchos saben, tengo un video aquí en mi canal en el cual les explico cómo pueden optimizar su dispositivo al 100% y eliminar todo tipo de desechos. Así que si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo después de ver este video. Y bueno, uno de los consejos que yo más utilizo y que creo ya lo he explicado bastante es esperar a que mi personaje toque el suelo. Y ahorita te explico las razones y el por qué deberías hacerlo. Como pueden notar en el centro de la pantalla tenemos un círculo. Este círculo nos determina si el disparo va a ser perfecto o va a ser impreciso. Debido a que si se abre, los disparos tienden a dispersarse. Y si por el contrario está cerrado, esto hace que tengamos más estabilidad en el arma. Ahora, cuando estamos en el aire, este círculo se abre. Y pues obviamente ya saben lo que pasa cuando el círculo está de esta manera. Lo que comúnmente yo hago es esperar a que mi personaje toque el suelo y esto provoca que el círculo se cierre. Y en ese preciso instante procedo a soltar el disparo. Otro de los métodos más interesantes y que yo considero son de los mejores es dominar los tiempos de disparo. Los cuales por motivo de tiempo considero que debo dejarlo para un próximo video. Debido a que es un tema amplio a explicar y pues necesito de bastante tiempo para hacerlo. Y pues nada, si llegaste a esta parte te invito a suscribirte nuevamente. Y no olvides dejar tu me gusta y compartir este video. Y ya para culminar, si quieres contribuir con el crecimiento de mi canal, puedes reclamar premios como skins exclusivas, el nuevo pase de nivel, evolutivas y códigos totalmente gratuitos de diamantes. Toda la información te la estaré dejando en los comentarios o en la descripción de este video. Pues nada, muchas gracias a todos por el apoyo. Los dejo con unos clips para que se motiven y mejoren constantemente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!